algunos mafiosos manosearon al personal del restaurante el hombre gritó que se detuviera pero no esperaba que el oponente viniera directamente amenazarlo con no interferir en sus asuntos sacó un arma que apuntó al hombre fuera de aquí apuntó con el arma al último hombre que le entregue obedientemente el arma pero el oponente sigue siendo terco el hombre dijo que le daría dos segundos el otro lado lo sacó y lo puso en el suelo así fue asesinado el trío de gánsteres porque el hombre es ágil la razón es una habilidad especial la novia del hombre sacó cinco dólares hoy déjalo ganar el casino hasta la bancarrota fue a la casa de cambio cambia algunas monedas del juego por cinco dólares luego viene la máquina traga monedas mira al anciano a su lado gritando en la consola de juegos hola se están derramando muchas monedas de juego el hombre miró hacia un lado aparece un icono extraño encima de la consola de juegos dio un paso adelante para observar después de una decisión él pone una moneda de juego en la máquina luego tiré de la palanca también pretende gritar hola ganó el premio la gente del lado se apresuró a celebrar y ahora se enteró siempre que la máquina tenga este símbolo los puntos siempre obtienen el primer premio tan pronto como encuentre el tercer símbolo la anciana a mi lado no me dejaba sentarme ahí el hombre tuvo que irse a otra parte cuando vuelve a activar el primer premio la anciana pareció entender algo corrió hacia la máquina señalada por el hombre hace un momento en realidad ganó el gran premio la anciana felizmente levantó la mano esta es la primera vez en muchos años luego siguió al hombre siempre y cuando el solo la abuela se acercó para ganar el premio el gerente del casino sintió que estaba a punto de morir en sólo unos minutos han ganado un montón de dinero del casino si tuvieras esta habilidad